¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a La Janda de Cerca. Hoy es miércoles, un miércoles un tanto especial. Tenemos muchísimas cosas que contarles. Tenemos muchos reportajes, entrevistas, conexiones que vamos a ir haciendo a lo largo de esta tarde y además alguna que otra entrevista que vendrá a este plató de La Janda de Cerca. Y bueno, pues vamos a empezar por el principio. Y por el principio es por la noticia del día, noticia que saltaba a los medios esta misma mañana. Nos hacíamos eco desde esta casa del anuncio de José Ortiz, el alcalde de Bejer, que anuncia que se va, que se va de su puesto de alcalde, eso sí, parece ser que no del ayuntamiento, exactamente. Para hablar sobre este asunto tenemos destacado a un equipo en Bejer de la Frontera, porque esta misma tarde tendremos a José Ortiz, al alcalde de Bejer, en directo, en La Janda de Cerca. Pero antes, conectamos con nuestros compañeros Raquel Ramírez, que estás en Bejer de la Frontera. Muy buenas tardes, cuéntanos qué es lo que ha pasado. Pues así es, José Ortiz presentaba hoy su renuncia al cargo de alcalde aquí en Bejer a través de las redes sociales para todos sus vecinos. Mostraba, pues bueno, esa parte del sentimentalismo de que echará de menos estar aquí como alcalde de Bejer, pero que ahora mismo tiene otros cargos como diputado nacional y que no puede dedicar a Bejer el tiempo que necesita. Además, la noticia no es solo hecha porque propone a Manuel Flor, actual teniente de alcalde, como próximo alcalde de aquí, de Bejer de la Frontera. Bueno, pues gracias Raquel. Enseguida vamos a estar de nuevo conectando con Bejer de la Frontera, porque esta tarde aquí, en este programa, está previsto que nos atienda el alcalde de Bejer. José Ortiz estará en directo en La Janda de Cerca. Bueno, pues antes vamos a hacer un repaso por otras noticias, otras informaciones importantes y también que son de interés, interés para este fin de semana, como es, por ejemplo, una fiesta que se va a llevar a cabo en Conil de la Frontera y que ya es toda una tradición. Este sábado tendrá lugar la merienda de FAEM, de FAEM Conil, la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos Mentales de Conil, que una vez más reunirá a todas las personas, amigos, familiares que quieran estar con ellos en el salón parroquial de esta localidad, de la localidad conileña. Para hablarnos sobre esta fiesta ha estado nuestra compañera Ana Gomar, con personal de FAEM, si no me equivoco, y vamos a ver qué es lo que nos cuentan. Con la llegada de la Navidad, muchas son las asociaciones que realizan encuentros navideños y una de ellas es FAEM Conil, que este mismo fin de semana, el sábado, tiene su quinta merienda de FAEM. Así que nosotros nos hemos venido a su sede aquí en Pocito Blanco para conocer un poco más de esta iniciativa y estamos con Carmen Sánchez, trabajadora social de FAEM. Muy buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y también nos acompaña Juani Martínez, que es la psicóloga. Muy buenas tardes. Buenas. Bueno, Juani, venga, vamos a empezar contigo. Este sábado tenemos la quinta merienda navideña. Cuéntanos, ¿en qué va a consistir? ¿Cómo pueden acudir? Cuéntanos un poco. Bueno, pues como cada año, ¿vale? La merienda la celebramos en el salón parroquial. Bueno, vamos a tener el gusto, ¿no?, de que van a venir coros navideños, ¿vale?, de nuestra localidad a cantarnos y para pasar una buena tarde. Y, bueno, pues como tal, como es una merienda navideña, pues evidentemente va a haber muchos dulces navideños, rosquitos, bizcochos, es decir, todo lo que podemos encontrar en una merienda de Navidad. Lo que sí, pues bueno, contamos también, bueno, pues colaboraciones con muchas empresas, ¿vale?, de aquí, de nuestro pueblo, que evidentemente también, como cada año, pues nos colaboran, nos ayudan muchísimo y gracias a ellas, pues, y a muchos más, ¿no?, colaboradores, pero gracias a ellas sobre todo podemos hacer posible esta merienda. Ya te digo, son muchas empresas, entonces, bueno, pues aprovechamos, ¿no?, la oportunidad de que nos dais, de que les demos las gracias, pues, a través de este medio también a todas ellas, porque es verdad que, bueno, que han participado, pues, de forma muy gustosa. Y, bueno, pues deciros, pues, que es el sábado, es a las 5 de la tarde, tiene una entrada donativa de 5 euros, ¿vale?, que gracias a, bueno, con esta entrada y con más sorteillos que tenemos, pues, vais a tener la oportunidad también de poder recibir, pues, muchos regalos y muchos, y vamos, muchos tipos de sorteos diferentes. Va a ser un sábado, una tarde movidita, ¿no? Sí, exacto. Vamos, más o menos he contado un poquito, bueno, pues, eso, un poquito el procedimiento de cómo sería. Bueno, Carmen, vamos a encontrar actuaciones, sorteos, una tarde para acompañar a los familiares y también para disfrutar, pues, de una tarde ya navideña, ya de frío, ¿no? Pues, sí, mira, tenemos, de momento tenemos cerrados dos coros, uno que está pendiente, viene el coro de la Asociación de Vecinos de Campo de Conil y viene el coro del Hogar del Pensionista, Solera Conileña, creo que se llama, disculpadme si me equivoco porque no lo tengo muy claro, pero, bueno, es el coro del Hogar del Pensionista y, bueno, pues, como ha dicho mi compañera, va a haber un montón de sorteos porque es verdad que un año más todas las empresas de Conil pues se vuelcan con FAEN, que es verdad que somos muchas asociaciones pidiendo, así que hay que darle las gracias porque un no por respuesta es muy difícil encontrar en Conil en cualquier tienda o empresa donde te acerques a pedir colaboración. Y, bueno, lo más importante, que vayan los conileños y las conileñas pues a pasar allí una estupenda tarde. Es verdad que normalmente llevamos, este es nuestro quinto año, siempre se nos ha quedado pequeño el salón parroquial y esperemos que este año, pues, se vuelva a quedar pequeño. También queremos agradecer al parroco Rafael y a Juan el Campanero y a Dani que siempre nos abren las puertas de la parroquia para hacer allí la merienda y nos ayudan en todo lo que está en sus manos. Así que también, pues, le queremos agradecer su colaboración un año más. ¿Quiénes van a ser los cargados de fabricar esos dulces? Porque aquí, Juani ha dicho, vamos a tener muchos dulces navideños, ¿quién va a fabricar esos dulces? ¿Quién los va a hacer? Pues, mira, normalmente lo fabrican los familiares de aquí de la asociación, incluso voluntarios que no pertenecen a FAEN, pero que todos los años colaboran con nosotros, y pastelerías de Conil que también hace donaciones, como la pastelería La Conileña o la pastelería Las Virtudes, que todos los años nos donan tartas para dar a degustar allí en la merienda. Y también sin ellos, pues, no sería posible hacer esta merienda porque es muy importante. A Hermanos Rubio, supermercado Hermanos Rubio también, que nos aporta gran cantidad de material para hacer el chocolate, el café. Entonces, la verdad que también le estamos muy agradecidos porque sin ellos sería imposible hacer la merienda. Se vuelca todo el pueblo, ¿no? Sí, la verdad que sí. No tenemos quejas porque son muchas las empresas que colaboran y después muchas personas que no tienen nada que ver con FAEN, pero que nos dicen, pues, mira, te voy a hacer con bizcocho o una bandejita de pestiño. Y la verdad que eso se agradece también porque el año pasado fueron casi 160 personas o 70 las que asistieron y, hombre, no queremos que nadie se quede sin degustar un cafelito y unos pastelitos. Sobre todo por la compañía también. Hombre, claro, sobre todo también por eso, porque siempre es muy importante. También los usuarios, los familiares de aquí de FAEN, pues, también lo hacemos como ya como una convivencia navideña que hacemos todos los años en la parroquia, aunque tengamos luego la merienda propia de Navidad, pero siempre es un punto para encontrarnos todos después de un año de trabajo y de unión todos juntos. ¿Vuelta a casa por Navidad? Pues igual un encuentro por Navidad. Igual vuelta a la parroquia por Navidad. Ahí empezamos nosotros a andar en FAEN, así que volvemos allí a nuestra casa todos los años Navidad a hacer esta merienda. Y bueno, para aquellos que no lo sepan, aquellos conileños que no lo sepan, ¿cuándo se pueden comprar las entradas? ¿Dónde? Pues mira, las tenemos aquí, ya a la venta anticipada, está aquí Alberto cogiendo el cartel, la tenemos aquí en FAEN, venta anticipada, y si no allí en taquilla, que abriremos sobre las 4 de la tarde, el mismo sábado, y nada, que se vayan prontito, va a coger buen sitio, que hay muchas personas aquí de CONIC que les gustan ir todos los años y sentarse en el mismo sitio. Ya tenemos personas que repiten y repiten cada año. ¿Ya se han empezado a vender las entradas? De momento no se han vendido ninguna, pero ya nos dicen, guárdame una, guárdame una, así que sabemos que vamos a contar con gente que ya es fiel a la merienda de FAEN. Bueno, Juani, yo hablaba también de que FAEN realiza muchas actividades y una de ellas, la novedad de este año, un mercadillo navideño, ¿no? Exacto, pues mira, nos han dado la oportunidad de poder participar en un mercado navideño que es pionero este año, que se va a hacer en la Torre de Guzmán. Entonces, bueno, pues nosotros hemos querido participar porque ya nosotros, bueno, pues tenemos la oportunidad de que tenemos un espacio que es el Mercado del Arte y también otro espacio que hemos tenido también este verano, que también lo hemos comunicado y lo podéis conocer ya, que hemos participado también en el Mercado Entre Vientos. Entonces, bueno, pues tenemos ya esa experiencia, ¿no?, de como de mercado de artesanía, que hacemos todas nuestras cositas. Entonces, pues nos han dado encima este año, pues la oportunidad de tener el mercado navideño en la Torre de Guzmán. Así que, bueno, pues la verdad es que súper contento, sobre todo las chicas en este caso, porque son dos mujeres que están participando, pues, en este proyecto y son las que van a estar, pues, vendiendo todas las cositas que ellos hacen en los talleres. Cositas que tenemos por aquí detrás, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Enséñanos un poco, a ver. Por ejemplo, esto, ¿vale?, lo han pintado, ¿vale?, es madera y lo que han hecho, pues, le están colocando, pues, para poder ponerlo, no sé si está un poco mojado, en el árbol de Navidad. ¿Como una bola de Navidad? Aquí, por ejemplo, posavasos que también han hecho ellos. Aquí, esto lo ha pintado también un chico que le ha quedado súper bonito, que es una calabaza, lo han pintado, lo han barnizado y la verdad que ha quedado precioso, los arbolitos y, bueno, muchas cosas más, como, por ejemplo, jabones que están haciendo este año, velas, que también jabones naturales, todo producto natural, que lo quieren meter también este año y, sobre todo, aprovechando, pues, la Navidad para poder ofertarlo y demás. ¿Están ilusionados los usuarios de FAE, que es lo primero, lo principal? Sí, sí, sí. Es verdad que aunque estén dos compañeras a la venta, ¿no?, de cara al público, el resto de compañeros están todos implicados para ayudarles, para hacer que tengan cositas, ¿no?, que puedan vender cositas y, lo más importante, bueno, que lo hacen ellos en los talleres ocupacionales, que es lo más positivo también, que lo hacen todos juntos. Bueno, Carmen, ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, pero yo te quiero preguntar, ¿esa recaudación a qué vais destinada, esa entrada simbólica de 5 euros? Pues a nuestra sede social nueva. Es obvio que para nosotros es ya el último empujón que nos hace falta, porque es verdad que el GDR no subvenciona un 80%, como hace poco dimos a conocer, pero ese 20% todavía es mucho dinero. Así que yo creo que la merienda y la lotería de Navidad, que también la tenemos a la venta, yo creo que va a ser el último empujón para ya poner las cortinas y el llavero y empezar a disfrutar de la nueva sede. ¿Para que el próximo reportaje lo hagamos ya allí? Sí, esperemos, bueno, a lo mejor tenemos que hacer alguno antes, que quedan todavía tres o cuatro meses, Ana. Bueno, pero ojalá se pueda hacer pronto y esperemos que a lo mejor para la primavera esté la obra o finalizada o casi a punto. Así que en verano esperemos ya estar disfrutando de otro sitio, porque es verdad que aquí, como estáis comprobando, esto es muy pequeño y muy complicado trabajar, y muy complicado, porque si hubierais llegado hace un momento, había aquí como unos 12 o 13 personas hoy haciendo los talleres de manualidades, como ha dicho Juan, y que es verdad que colaboran mucho y que con esos mercados siempre se tiene ese reto de hacerlo muy bonito, porque tenemos que sorprender a nuestro público y que compren todo. Y ya en el de verano lo comprobamos, que no quedaba casi nada, así que este... Sí, bueno, verdad. Así que este, la verdad que se están haciendo muchas cositas de Navidad, las velas y los jabones también, es una novedad, es un taller que se hace aquí también con Elena, la monitora, y entonces son muchas cosas diferentes para comprar estas Navidades, regala un jabón, regala una vela y colabora con Fáenz. Pues nada, Carmen, ya la has medio invitado, ya lo has hecho tú, pero bueno, oficialmente yo creo que te dirías a la cámara, a los que nos están viendo desde casa, invitar, porque además contribuye al nuevo local, así que con más razón, pues invitar a todos a que acudan este sábado a esta merienda, ¿no? Muy bien, pues nada, invitaros a todos los conileños y conileñas que este sábado os vengáis al Salón Parroquial a partir de las 5 de la tarde, que vamos a tener una merienda estupenda, con unos sorteos estupendos y unos coros estupendísimos. Así que ahí os esperamos a todos y que no faltéis. Muchas gracias. Pues nada, Juana, yo no sé si quieres decir algo más. Nada, 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 que muchas gracias, muchas gracias y de nuevo pues eso, invitar a todos. Pues nada, nosotros de las Andas de Cerca también vamos a contribuir a esa invitación, invitamos a todos los que nos están viendo, no solo de Conil, sino de toda la comarca, a que acudan este sábado a partir de las 5 de la tarde a la quinta merienda benéfica de FAEN. Yo también, yo me he quedado ahí. Venga, vámonos por el siguiente. Muchas gracias, Ana Gomar, nuestra compañera en Conil de la Frontera y nosotros vamos a continuar por este periplo, por las localidades de nuestra comarca. Precisamente nos vamos a ir de nuevo hasta Bejer de la Frontera, donde está nuestro compañero Alberto Ayuso y vamos a hablar de una asociación que, bueno, pues también tiene mucho que contar o por lo menos eso nos dice Alberto Ayuso desde Bejer. Buenas tardes, compañero. Pues efectivamente, Guillermo, hoy nos hemos venido hasta Bejer de la Frontera, concretamente hasta las instalaciones de Abadis. Y es que esta asociación bejeriega celebra el próximo fin de semana, concretamente este sábado, la segunda fiesta infantil solidaria. Y para hablar de este evento y animar a todas las personas que acudan a esta fiesta infantil solidaria, estamos con los miembros de la Junta Directiva, con algunos de ellos como son Loli, Ana Marí y María Ángeles, que son miembros activos de esta asociación de Abadis. Y Loli, tú eres un poco la que va a llevar la voz cantante. Cuéntame un poquito en qué va a consistir esta segunda fiesta infantil solidaria. Bueno, la fiesta infantil consiste en, vamos a tener una payasa, que es la que va a hacer la animación, ustedes van a hacer talleres de pintacara, globoflexia, tatuajes, pintauñas, de costinas y luego tiene animación también. O sea, todo para pasar un buen día, ¿no? Para que los pequeños de la casa… Se ofrecen, damos café, chocolate… O sea, también vamos a merendar, ¿no? Lo vamos a pasar de lujo también. Hay meriendas y solamente se paga lo que es el café o el chocolate y ofrecemos productos navideños. O sea, también para eso, ya se acerca la Navidad, también se aprovecha esta época del año para hacer también esa convivencia con todas las personas que quieran. Sí, además, como esto se hace con motivo de la semana de la discapacidad y entonces hacemos la fiesta, es una fiesta inclusiva. Nosotros aquí lo que es durante el año, hacemos diferentes talleres, hacemos esto, pero solamente para lo que es nuestro usuario. Entonces queremos hacer algo abierto a todos los niños. Y que también la gente de VEJ, los vecinos y vecinas, conozcan la actividad, conozcan todo lo que se realiza aquí en Abadí. Todo lo que se hace en Abadí, sí, pues sí. ¿Dónde va a tener lugar esta fiesta, Loli? La fiesta va a ser en la caseta municipal La Noria, empieza a partir de las cuatro y media de la tarde hasta las siete y media. Y a las siete y media tenemos la presentación de nuestro calendario benéfico y vamos que está todo el mundo también invitado, todo el que quiera asistir. Hombre, también ese calendario es una fuente importante de ingresos de cara a realizar actividades para próximas campañas. María Ángeles, este tipo de actividades, como es el caso de los calendarios, es un empujoncito económico que le viene muy bien a la asociación. Sí, la verdad es que sí. Gracias a eso, sí, es el que más nos deja de beneficio. Tenemos patrocinadores para poder sacar el calendario a la calle y ya la mayoría del dinero que cogemos es beneficio. Es muy necesaria la labor que se hace desde Abad y Hanamari. Son muchos los usuarios que vienen aquí a la asociación, incluso ya lo hablábamos un poquito antes fuera de cámara, que la asociación se ha quedado pequeña y estáis esperando otro centro que se está construyendo, está en marcha. Sí, es verdad que sí. Tenemos desde atención temprana hasta niños ya mayores, personas más adultas. Y claro, el local se nos ha quedado chico y el ayuntamiento nos está condicionando uno que está en obra, que esperemos que ya nos falte mucho y esperando que el ayuntamiento nos dé ya el paso para podernos cambiar. Yo tengo que decir que yo estuve allí hace poquito tiempo y la verdad que eso iba a viento en pop a toda vela, va bien, va bien. Es muy grande y claro, lo están acondicionando nosotros y claro, eso necesita su tiempo. Loli, esta fiesta infantil, los niños y niñas pueden participar, cualquier niño y niña que esté en vejer o cualquier persona que visite ese día vejer, puede acercarse a… Está abierto a todos los públicos, sea del pueblo, sea de fuera, puede participar todos los niños que quieran asistir, vamos. La entrada cuesta dos euros, que se ha puesto una entrada simbólica por cubrir los gastos que conlleva, pero los adultos son gratis y vamos, puede asistir todo el que quiera. Animar a la gente, ¿no? A echar un ratito, a echar un buen día allí, ¿no? Echar la tardecita, estar allí con los pequeños, que los pequeños se diviertan y desayunar, desayunar iba a decir yo. Merendamos, tomamos un cafelito, un chocolatito y nos tomamos los porborones, los roscos, lo típico navideño, ¿no? Pues sí, mientras que los niños están haciendo las actividades, de los padres pueden estar tomándose su café tranquilamente, vamos, porque hay monitores que van a estar pendientes de los niños y, vamos, que pueden estar ellos más… Que van a estar más tranquilitos, que van a estar más tranquilitos, que tienen la oportunidad de aprovecharlo, ¿no? Sí, pues sí. El año pasado fue la primera vez y la experiencia yo creo que estuvo bien. Sí, estuvo muy contento y los niños colaboraron mucho y, vamos, yo creo que salieron contentos. Te gustó a la gente, ¿no? Yo creo que sí, por eso este año se va a repetir, porque yo creo que estuvo muy bien. Pues bueno, yo quiero que miréis a la cámara e invitéis a la gente, pues, a que venga el próximo sábado a la caseta de la Noria a partir de las cuatro y media de la tarde, si no me equivoco, y que disfruten con la gente de Abadis y, por supuesto, los más pequeños con esas actividades, con esos pintacaras, pintauñas, taller de tatuajes y con la payasa, que estoy seguro que allí hará las delicias de los más pequeños. Así que lo animamos, ¿no? Sí, claro. Animamos a todo el mundo que participen y que vengan a echar el rato, vamos. A todos los padres que traigan sus niños, que se lo van a pasar estupendamente. Pues, Guillermo, yo te debía ser sincero y yo voy hasta allí porque yo me lo paso genial y más con los niños y niñas. Disfruto como niños chicos. Así que yo no voy a faltar, ¿eh? Así que todo el mundo, ya sabe, nos vemos en la caseta de la Noria, aquí, en Bejer de las Fronteras, con la segunda fiesta infantil solidaria de Abadis. Bueno, pues ahí te dejamos, Alberto Ayuso, en la localidad de Bejer, con esa asociación que acabamos de visitar y conocer, Abadis, que hace ese magnífico trabajo. Y ahora mismo lo que vamos a hacer es hablar también del trabajo que se realiza dentro de las hermandades. Hermandades que en estas fechas comienzan, pues, una carrera, muchas de ellas, por preparar eventos relacionados con esta Navidad. Algunos de ellos, como las zambombas y las pestiñas, que se les dice, pues empiezan ya a sonar en el calendario de actividades de estas Navidades. Y vamos a hablar sobre, sobre todo hoy, de una de ellas, de una pestiña que cumple nueve años, que se celebra en Conil de la Frontera y que la organiza la Hermandad del Nazareno de Conil. Y para hablar sobre esta cita benéfica, porque hay que decir que ahora lo vamos a hablar con el representante de la Hermandad, que ya está aquí con nosotros, Daniel Trujillo, muy buenas tardes, bienvenido y gracias por estar en la janda de cerca. Decía que benéfica porque desde hace nueve años la Hermandad organiza esta actividad festiva, pero que tiene ese trasfondo de ayuda a los demás, ¿no? Claro, es una manera de ayudar a los que más necesitan. En este caso, este año ha recaído en FAEN Conil, la Asociación de Enfermos Mentales, y ha llegado de nuestra localidad y la verdad es que bien, ya con ganas de que llegue este día 1 de diciembre para comenzar ya con la pestiña, la hermosa pestiña de Conil. Oye, una pestiña que, como bien dices, es famosísima. Nueve años son muchos años, ¿no? Son muchos años, son muchos años de duro trabajo porque no solamente es vender pestiños y eso, esto trae un trabajo de fondo de hacer los pestiños porque los hacemos los compañeros de la Hermandad y demás, y después está ponernos allí a venderlos, amenizar la venta también, y es un trabajo bastante arduo pero gratificante a la misma vez. Oye, yo los pestiños de Conil me los conozco estupendamente. Oye. Porque son de toda la vida. Y además es que es curioso pero no son iguales que el del resto de la provincia. Eso dicen, que los pestiños que hace Pedro, que es concretamente nuestro hermano mayor y nuestra Junta de Gobierno, son unos pestiños especiales. La verdad es que la parte de los ingredientes que lleve es el cariño y el amor con los que lo hacemos para poder recaudar el máximo fondo económico para dárselo a esta asociación en concreto. ¿El año pasado a qué asociación iba destinado la recaudación? La verdad es que lo desconozco porque yo he entrado este año en la Junta de Gobierno y desconozco a qué entidad fue destinado el dinero recaudado. Pero de todas maneras el año pasado recuerdo yo que fue todo un éxito porque además es una cita importante que llena, vamos a decirlo, la Torre de Guzmán, que es donde se viene celebrando en estos últimos años. Sí, la verdad es que se hacía en torno al 7 de diciembre, la víspera del Puente de la Inmaculada y este año hemos decidido adelantarlo un poco para que el espíritu navideño entre ya en nuestros hogares y nuestras casas y empecemos ya a vivir la Navidad desde la Torre de Guzmán, en nuestra pestiña. Oye, en algunos sitios ya han empezado con la Navidad y llevan ya un mes con Navidad. Que se adelante la hermandad del Nazareno. Una semana tampoco es nada malo. No es malo. Oye, además de los pestiños, que es uno de los ingredientes importantes de esta cita gastronómica que organiza la hermandad del Nazareno de Conil, hay que decir que también algo, uno de los ingredientes fundamentales de esta cita lúdica y festiva es la música. Todos los años son muchísimos los que pasan por esta pestiña. Este año no va a ser menos, ¿no? La verdad es que no. Tenemos un cartel, digamos, bastante amplio en cuanto a actuaciones se refiere y que contamos con los coros de nuestra localidad. Y aparte, digamos, puntero, digamos, es el coro del Niño Manuel de la ciudad de Cádiz. Que es bastante bueno, sin desprestigiar los nuestros, claro que está. Hombre, el coro al son de la Navidad, la peñita al compás y el coro del hogar son una maravilla. También tengo que decir, Guillermo, que este año nos falta el coro que se le pone como la pastora, que por circunstancias familiares no pueden asistir, pero que lo recordamos con bastante añoranza y bastante emoción porque lo vamos a tener presente en nuestro día porque esta gente siempre han colaborado con nosotros y este año por circunstancias no han podido y también es bueno mencionar lo que, aunque no estén, estarán. Oye, es una cita que lleva ya tanto tiempo que ya casi casi todos habéis creado unos vínculos casi casi ya de familia, ¿no? Sí, porque cuando hablas del coro que va a faltar es como si faltara un miembro de la familia, ¿no? Imagínate, te cuento una anécdota que nos ha pasado, que un año llegaron un poco tarde y para que ellos tenían que cantar y cantaron dentro de nuestra capilla, de donde están nuestros titulares y fue un momento de emoción porque que un coro llegue tarde, si llega tarde a lo mejor se va y ya no hace más nada. Ellos se metieron en la capilla y cantaron estos villancicos tan alegres y tan emotivos, tan amedideños en nuestra capilla. Entonces nos llena de emoción, tanto como puede ser él como todo lo de nuestra localidad. Cuando hablamos de actividades organizadas por las hermandades, siempre que hablamos de hermandades nos vamos a la Semana Santa, pero desde luego que en una hermandad se organizan actividades durante todo el año, ¿no? Casi, ¿no? Para la gente que no conozca el mundo de las hermandades no solamente es sacar el Domingo de Ramón a Cruz de Guía y terminar el Domingo de Resurrección. Hay muchas actividades que desconoce la gente y que la gente no conoce verdaderamente el trabajo que conlleva esas actividades, tipo la zambomba, tipo pestiña o tipo recogida de alimentos de cualquier índole. Entonces las hermandades no solamente son Semana Santa, sino que todo el año están trabajando por y para la gente. Es importante destacarlo porque la gente solamente se cree que es bombo y platillo y Semana Santa y cruce a la calle, ¿no? Tenemos un trabajo bastante largo, estamos en contacto permanente con la parroquia por si hace falta algo. En fin, que las hermandades están vivas, que no son hermandades muertes y que trabajan para la gente. Bueno, vivas y además con miembros muy jóvenes, ¿no? Porque estamos hablando contigo, que eres un chico joven y que en esta hermandad también hay muchos jóvenes, ¿no? Los jóvenes son importantes. Los jóvenes dentro de cualquier organización, no tipo de hermandad, en cualquier asociación, en cualquier entidad, en cualquier movimiento, son siempre bienvenidos porque están en Sabía Nueva. Entonces, si siempre estamos en una junta de gobierno, una presidencia, llámalo X, a personas mayores siempre están encuadradas en un casillero. Y si viene gente de fuera con ideas nuevas, porque los jóvenes tendemos a viajar, a conocer gente nueva, gente de otras organizaciones que nos transportan esas experiencias que las podemos involucrar en nuestra junta de gobierno, en cualquier asociación. Entonces, la asociación, y yo trabajo mucho con la juventud, es importante que estén siempre dentro de o participando de. Es importante. Oye, ¿y la hermandad del Nazareno? ¿Son muchos los que componen esta hermandad? Bueno, las juntas de gobierno en sí se componen de 10, 12, 14 personas, dependiendo de, y colaboradores tienen, ya te digo, un montón de personas que a fines a esta hermandad siempre están dispuestos a ayudar a esta organización. Bueno, pues la organización de este evento, la novena pestiñada de Conil, de la hermandad de Nazareno, será, como hemos dicho, el día 1 de diciembre, domingo. ¿A qué hora? A partir de las 5 de la tarde estarán los compañeros allí ya vendiendo todo lo que es el tema de pestiños, chocolates, también tenemos que decir que contaremos con un globo hinchable para los más pequeños y varias animaciones allí que estarán para que los jóvenes y los más pequeños disfruten también con los mayores de nuestra pestiña. Una pestiña que estará amenizada con mucha música, con muchas actuaciones y sobre todo con los pestiños, los pestiños de Conil, los pestiños de esta hermandad que son, pues, todo una delicia y que no sabemos si podremos arrancarle a Daniel el secreto de la receta del pestiño, pero lo que sí sabemos es que vamos a arrancar música, vamos a arrancar música de alguno de los coros que va a estar allí. Recordamos, al son de la Navidad, el coro del hogar, el coro niño Manuel de Cádiz y la peñita al compás. Todos ellos van a estar allí y yo agradezco muchísimo a Daniel Trujillo que haya estado con nosotros esta tarde en la Janda de Cerca, trayéndonos un poquito de ese evento que, bueno, pues yo antes de despedirte te voy a pedir que animes, que invites a toda la gente que nos está viendo, da igual que sea de Conil o que no lo sea, pero que se acerque a la Torre de Guzmán el día uno para disfrutar con vosotros. Ahí está todo el mundo. Bueno, invitaros a todos y a todas los que venáis a Conil de la Frontera, a la novena pestiñada que organiza la Hermandad del Nazareno y que os recibiremos con los brazos abiertos. Allí estaremos en Conil. Ahí está. Bueno, pues esa es la invitación y además importantísima la invitación porque todo lo que se recaude va para Fain Conil. Ahí está. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Daniel. Y no te vayas muy lejos porque uno de tus coros, uno de tus coros, bueno de tus coros, de los que van a participar en la pestiña, pues va a estar ahora mismo aquí en este programa porque tenemos con nosotros a Raquel Ramírez que, si no me equivoco, está en Conil de la Frontera y bien acompañada, además en un ensayo que imagino que puedan estar ensayando el coro del hogar para esta cita, la pestiña de la Hermandad del Nazareno. Adelante, compañera. Y bueno, nosotros nos hemos venido hoy de nuevo hasta el hogar del pensionista aquí en Conil de la Frontera porque cuando llega la Navidad este coro se enciende más que nunca y nos hemos colado hasta uno de sus ensayos. Así que veniros conmigo, vamos a interrumpirlo, nos van a perdonar un momentito y vamos a hablar con ellas porque yo creo que tendrán muchísimas cosas interesantes que contarnos. Yo creo que esto es para bailar y todo, ¿no? Muy buenas chicas, muy buenas tardes a todas. ¿Me dejáis interrumpir un poquito? Sí, ¿no? Pues yo me voy a cruzar, me voy a venir directamente hasta aquí, hasta aquí, aunque yo le voy a decir a mi cámara que me las vaya enfocando a todas porque vienen siempre guapísimas. Tú me has dicho que vienen guapísimas siempre. Yo, escucha, que yo lo puse por el WhatsApp, digo, arreglaste un poquito porque vienen a las 8, aunque esto nos haga milagro, pero vamos, tú sabes. Pero bueno, ya de por sí ella viene siempre arreglada, ¿no? Ella viene siempre muy arreglada, somos todos muy coquetas, las cosas como son. Y bueno, Paqui, tú eres la que te encarga de poner orden aquí, se puede decir. Sí, sí, somos obedientes. Son buenas. Algunas veces. No siempre. No, no siempre. Es lo que estás diciendo, ¿eh? ¿Eh? No, es decir, compañero, date la vuelta, date la vuelta, que enseñe las caras, porque están poniendo todas caras de buenas. Pero no, siempre esto es así, ¿eh? No, no, esto no es así, que va, que va, tengo que pelearle mucho, porque algunas veces los ensayos, como todos, hay que chucharlos. Y bueno, ¿vosotras estáis durante todo el año con estos ensayos o solo ahora en Navidad? Cuéntame. Nosotros cantamos, vamos, tenemos los ensayos a partir del mes de abril, de abril, preparando ya para las ferias. Hasta septiembre, llegamos a las ferias del Colorado en junio, seguimos ensayando hasta septiembre, vamos para las ferias de septiembre y ahora empezamos para los videociclos. Ya una vez que ya terminen los videociclos, pues ya cogeremos unas vacaciones y luego empezaremos otra vez para empezar ya otra vez, como quien dice, otra vez la feria. ¿Y cuánto tiempo lleva este coro cantando juntos? Mira, este coro lleva, este coro lleva 12 o 13 años. Yo llevo menos o menos tiempo, porque aquí antes hubo una directora que se llevó, vamos, se llevó 12 años con el coro, pero cosas de familia pues ya lo puedo, vamos, lo tuvo que dejar. Entonces pues yo para que no se perdiera, la verdad, porque a mí me gusta mucho entre un chuchón aquí y otro chuchón aquí, pues todas vamos para adelante. Unas veces estaré bien y otras veces, esto pasa como los artistas. Pero lo importante es disfrutar, ¿no? Es decir, nosotros disfrutamos muchísimo, es verdad que nosotros salimos todo el día de ensayo, unas veces nos enfadamos y otras veces, pero pasamos bien. Traemos hoy, no me ha dado cuenta, si no te había traído algo y nos íbamos aquí y merendamos y todo. Bueno, que no han traído merienda para mí, os parecerá bonito, vamos, además. Porque resulta que aquí iba a haber una persona que iba a traer unos pestiños, pero la pobre mía ahora está un poco... Se lo vamos a perdonar entonces. Otro día, que ya de eso, pues entonces te invitaremos. Bueno, compañero, que yo tengo que venir aquí otro día a merendar, eso queda dicho ya, queda... Está grabado, ¿vale? Está todo el mundo que nos está viendo desde casa de testigo que yo vengo un día aquí a merendar. Te voy a decir, mira, el día 30 cantamos en lo de... Y entonces, pues también el día 1 cantamos también en el Nazareno, aquí también. El día 7 cantamos en el Santo Intierro. Tenemos el día 14 también, también cantamos en la plaza. Tenemos el día 21 también. Luego tenemos para ir a cantarle a la residencia, que vamos siempre todos los dos años. Vamos también a los de las seis. Y aquí no se cobra nada. ¿Y no paráis tampoco? No, no, no paramos. Yo tengo la agenda llena del todo. Eso es lo importante también. Sí, y que colaboramos con las personas, porque es normal, ellas no... Las criaturas no pueden moverse, pero nosotros vamos allí y le cantamos. Y que sea así, ¿no? Y que no se pierda, sobre todo en Navidad, ese espíritu de familia, porque si no me equivoco, yo creo que esto es como una familia, ¿no? Sí, aquí ya te digo, yo llevo menos tiempo, pero vamos, llevo ya por menos cinco o seis años, pero que este coro se fundió, pues ya llevaba ya un montón de años, ¿sabes? Aunque así había más gente, pero claro, lo que pasa, unas ya se van, otras por... Pero vamos, el coro va siguiendo, a ver lo que yo le puedo contar. Seguro, seguro que mucho. Y nos vamos a venir, porque si no me equivoco, aquí hay un hombre. Pues el hombre. ¿Uno? Uno. ¿No hay más? No hay más. Vamos a ir a hablar con él. Vamos a ir, me voy a poner aquí por el lado. Si hay un hombre nada más tendremos que hablar contigo, ¿no? ¿Cómo es esto de estar aquí entre tanta mujer guapa? Pues yo la verdad es que estoy muy a gusto. No me puedo quejar, son, además de guapas y coquetas, se cocinan que no vean, lo puedo decir, porque todos los días, casualmente... Eso es lo mejor, ¿no? Yo creo que es porque has venido tú, y no han querido traer nada, pero todos los días, rosquitos, turrón, además, además tengo que decir que vienen bien preparados. Su vino dulce. La gente van a pensar que estamos una sociedad esta de alcohólicos anónimos, pero es la verdad, aquí no falta de nada, ¿eh? Casualmente, hoy que ha venido tú, así que, no sé, la próxima vez no avise. Vamos a ver, eso digo yo, la próxima vez no avise y me cuelo yo aquí, nos colamos aquí, nuestro compañero y yo, y nos ponemos finos, ¿no? Vendáis los dos, vamos, los dos, pero además, que no es que trae cuatro dulcitos, no, bandejones. Es verdad, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Que no se quede con hambre. Nada, 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 estupendo. Cocinan, cantan, cocinan, son mujeres extraordinarias, la verdad, eso se ve a la vista, ¿eh? Y eso es lo mejor que hay porque yo creo que eso es lo que hace posible que dure 12 años un coro, que haya buena relación y que sean también buenas personas, ¿sabes? Tenemos aquí las veteranas Loli, ella que toca maravillosamente, bueno, cada una tiene su virtud, ¿sabes? Es muy distinta. Son, son, para comérsela, como yo digo, ¿no? De esto que dices tú, son muy buenas, me las como, o regular. Los postres, prefiero comermelo, ¿eh? Es por nada, es que me las como, luego no van a traer... Pero luego te quedas sin coro, ¿no? ¿Qué va a hacer? El canibalismo no iba a servir luego para... Bueno, y también nos vamos a ir a hablar con algunas de las integrantes del grupo que yo he visto ya aquí, venirse por aquí conmigo, porque tenemos aquí a una modelo, además. Muy buena. Muy buena, ¿qué tal? ¿Lo hemos pillado aquí otra vez? Me ha pillado otra vez. Le hemos cogido gusto ya a esto, ¿no? Le he cogido yo gusto a esto de venir y encontrarme contigo. Ahora espero, ya que me traiga ya el modelito, ¿eh? Para yo desfilarlo también. No, no, lo dejamos dicho, compañero, que ella nos iba a ayudar en caso... Y hoy viene, vamos. ¿Sí? ¿No? ¿De paseo? Que sepa... Por favor, por favor, hazlo, venga, que tenemos que hacerlo, mira. ¡Ea, ea, ea! ¿Quién es la más presumida de todas? ¡Una parte que te doy! A ver, me voy a poner por aquí que no quiero tapar a nadie. ¿Otra modelo también? ¿Otra modelo? ¿Medio? Medio. Por lo menos. Compañero, yo... Esto es buena compañía, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando hay un grupo que hay este buen ambiente, es como una familia, supongo. Así que es verdad. ¿Cuántos años lleva? ¿Y quién es la que lleva más años por aquí? ¿Y cuántos años lleva usted? Yo llevo trece. Trece. Vamos a ir por allí, vamos a ir por allí, vamos a colarnos. Le voy a dar de vuelta. Voy a la cámara. ¿Cómo funda todos los más viejos del coro? ¿Que sois qué, perdona? Fundadora. Ah, fundadora. ¿Estáis desde el principio? Yo fui una de las que me dijo Pedro Moreno, Juana, ¿seríamos capaces de formar un coro? Y digo, eso está hecho ya. Yo busco a la gente y tú busca a quien nos lleve la música. ¿Y hasta el día de hoy? Y hasta el día de hoy. Bueno, ¿y qué hace falta para formar parte de este coro? O ya es un grupo cerrado que no puede entrar nadie. ¿Quién me cuenta esto? Conta, nos vamos. Otra vez, el cabra. Vamos a dar otra vuelta. Ya hemos dado la vuelta completa. Aquí somos ahora mismo catorce, pero aquí normalmente cantamos todas. Cualquiera no se puede tampoco meter porque si vienen... Yo desde luego no puedo. No, lo que pasa es que el coro está abierto para la persona que quiera venir, pero persona que sepa cantar, ¿entiendes? Entonces, pues, ahora mismo con las que estamos, estamos bien. Que viene una porque dice, ay, mínimo yo... Pues sí, pero primeramente hay que verla, escucharla y entonces, porque también este coro cuando salió había muchísima gente. Porque parecía el coro de... De Julio Pardo. De Julio Pardo. Muchísima gente, pero claro, es lo que ha dicho Juana. Se empezó, entonces metieron gente, metieron gente y esto era como para divertirse en ella. Y no pensaban de que el coro ha llegado a donde está el coro, porque con su falta o... Claro, como todo. Como todo el mundo, pero por lo menos vamos para adelante. Pues nada, si hay alguna que cante muy, muy, muy bien y que quiera venirse aquí por las tardes a merendar, tiene que pasar las pruebas, ojo, ¿eh? A merendar, ¿no? Que a mí hoy me han fallado, hoy yo me he quedado sin merienda. Pues tú otro día, si tú quieres, porque aquí se van a llamar, tú me dices, mira este día y este día... Y ya me preparáis la merienda bien. Pues nada, hoy no será merienda, no será, pero el ambiente es maravilloso, compañero. Así que yo creo que es momento de que nos cantéis algo también para despedirnos, ¿no? Vamos a cantar un trocito y lo grabamos. Pues nada, nos vamos al lío, compañero. Yo me despido aquí, vamos a disfrutar de este trocito que nos van a cantar. Como la Bíblia o como el cantamiento. Vale. La Bíblia o como mi sana, calorita no camela, caos de como el canto, se revela, se revela, la Bíblia o como el canto, se revela, se revela. Agua le traía, agua le traía, agua le traía. Madroño, aquí yo no le debo más Que con los madrachos se va en morraza Que sí, que no, María se llama la madre de Dios Que sí, que no, María se llama la madre de Dios Bueno, pues con este sonido que ya es totalmente navideño Nos vamos a ir a publicidad, eso sí, no se vayan a ir muy lejos Porque enseguida, después de esta pausa publicitaria Estará en este programa, en la janda de cerca, José Ortiz Alcalde de Bejer, que nos va a contar las razones, los motivos Por los que deja la alcaldía, eso sí, no el ayuntamiento Y bueno, pues nos va a contar cómo va a ser su vida a partir de ahora Enseguida, ahora volvemos Bueno, pues ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria A las 8 y 35 en directo, la janda de cerca Aquí en 8 la janda y en tuya conil Después, esta noche, ya saben Bueno, pues atención, porque vamos a seguir Estamos pendientes de conectar hoy, recuerden, con Bejer de la Frontera Para conocer las palabras de Pepe Ortiz De José Ortiz, del alcalde de Bejer Que va a hablar en directo aquí, en esta casa Será dentro de un rato, ahora nos vamos a ir Hasta la localidad de Barbate, donde se encuentra nuestro compañero Alberto Ayuso Con quien conectamos ahora Y está, atención, con la diputada de Empleo e Innovación, Ana Carrera En una visita que está realizando la diputada A esta localidad de Barbate Tras la entrega de unos diplomas esta mañana Allí, de un curso, de unos talleres de empleo Que se clausuraban en el día de hoy Alberto Ayuso, muy buenas tardes Pues efectivamente, Guillermo, hace unos minutos Que terminaba esta entrega de diplomas correspondiente A un curso de atención al cliente Que ha organizado la Diputación Provincial de Cádiz En conjunto con el Ayuntamiento de Barbate Y también, por supuesto, con la Cámara de Comercio de Cádiz Estamos con la diputada de Empleo De la provincia de Cádiz, Ana Carrera Ana, ¿qué tal? Muy buenas Nada, muy buenas tardes Pues muy bien, no se puede estar mal Cuando se viene a clausurar una formación como esta Que ha tenido como objetivo Yo siempre lo digo a ellos Darles una segunda oportunidad a nuestros jóvenes Que por una u otra razón No tuvieron la oportunidad de terminar una formación Que les haya permitido encontrar un empleo Gracias a este programa Que bueno, porque está financiado con Fondo Social Europeo Y cofinanciado por la propia Diputación Y el cual sería imposible llevar a cabo Si la colaboración, en este caso, del Ayuntamiento de Barbate Bueno, pues le ha permitido a 16 jóvenes Recibir una formación específica en atención al cliente Que bueno, pues que como sabéis Es fundamental en un municipio así Donde cada vez hay más negocios Donde además, bueno, pues el turismo Es un sector fundamental Y por lo tanto tener personal formado Para la atención al cliente es clave Pues entendemos que iniciaron el curso 16 Han terminado 16 Y por lo tanto éxito El éxito desde luego lo comprobaremos Cuando muchos de esos jóvenes puedan encontrar un empleo Que es el reto que todos tenemos Ana, intuyo que desde la Diputación Se pone el foco en los distintos municipios Para potenciar la economía que tiene O el mercado potencial de ese municipio En el caso de Barbate hay mucho comercio Entonces este tipo de cursos Pues son fundamentales, ¿no? Para los jóvenes del municipio Está claro Esta formación es fruto de un trabajo Que llevamos realizando Bueno, pues de todo el mandato anterior Donde bueno, partíamos de una situación De desempleo muy complicada Que no digo que hoy estemos ya en una situación positiva Pero desde luego algo ha mejorado Y bueno, cuando llegamos hace cuatro años La prioridad era atender lo urgente Que era que había muchas familias Con todos sus miembros en desempleo Y pusimos en marcha planes de empleo Que lo que pretendían era eso Socorrer lo urgente Ahora estamos en el momento de mirar Un poco más, por lo menos a medio plazo Y en ese sentido la formación es fundamental Tenemos muchos jóvenes Con muchas ganas de encontrar un empleo Pero sin la formación específica Y por lo tanto nuestros esfuerzos En este mandato Desde luego que seguiremos haciendo planes de empleo Pero nuestros esfuerzos se van a volcar En la formación para el empleo Por lo tanto hemos hecho un estudio exhaustivo De cada uno de los municipios de nuestra provincia Donde hay muchas potencialidades Y por lo tanto Lo donde vamos a poner en foco Es en potenciar esas potencialidades Buscar cuáles son las demandas Que tienen nuestras empresas Formar a los desempleados Y por lo tanto cazar esa oferta y esa demanda También esto ha ligado a la juventud Ya que son ellos No los que tienen que sacar adelante Pues en este caso Pues la provincia de Cádiz Bueno, está claro El futuro de cualquier sociedad Son los jóvenes Tenemos que empezar por ahí Tenemos que darles las oportunidades Para que no se marchen Yo siempre digo Que el que quiera salir fuera Lo haga porque quiera Pero el que quiera quedarse aquí Formar su futuro En su municipio Cerca de su familia Cerca de su entorno Lo puede hacer Y para eso es fundamental Pues darles oportunidades Y bueno, lo que es fundamental Es que tengan la oportunidad De encontrar un empleo Cada uno en el sector que quiera Pero desde luego Tener esa oportunidad Y en eso nos vamos a volcar En eso nos vamos a volcar Desde la Diputación Como digo Lo iniciamos hace cuatro años Y ahora lo hacemos con un reto Y es que ese empleo Que se cree Sea un empleo estable Sea un empleo de calidad Que el sector turístico Es verdad Que es un sector estratégico De nuestra provincia No solo se cierre A los meses de verano Sino que rompamos Esa estacionalidad Y que seamos capaces Que mes tras mes Los datos del desempleo Sean positivos Y no solo en los meses de verano Hay que destacar eso ¿No? Lo dicen muchos Los ayuntamientos Romper esa estacionalidad Que muchos ayuntamientos Sobre todo Los que se encuentran En una zona geográfica Costera Pues tienen Ese cajón ¿No? Que quizás Les permite Solo en verano Estar más desahogados Claro Mira, efectivamente Esta provincia Es una provincia Donde además Siempre lo decimos Solo nos falta Tener una pista de esquí Pero está claro Que somos Bueno pues Somos Un turismo Nuestro turismo Principalmente Es de sol y playa Eso hace O era de sol y playa Es verdad Que estamos trabajando Para Tenemos una provincia Tan rica Tenemos costas Pero también tenemos sierras Tenemos municipios Con entornos culturales Muy 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 ricos Que hacen que vengan Muchos visitantes Y por lo tanto Nuestro reto A nivel provincial Es bueno Pues abrir ese abanico De oportunidades Y hacer que durante Todo el año Sean muchos Los visitantes Que vienen aquí De esa manera Bueno pues La dependencia Que tenemos Del sector turístico Del sector servicio Pues que pueda Generar empleo A lo largo De todo el año Y para eso Es fundamental Que nuestros municipios Y que nuestras empresas Innoven Que seamos capaces De ofrecer algo distinto A lo que haya En el resto de sitios Y yo estoy convencida De que en esta provincia Podemos hacerlo Tenemos talento Tenemos ganas Y por lo tanto Contaremos desde luego Con la diputación provincial Pero desde luego Estoy convencida De que tenemos Un tejido empresarial Muy rico Con muchas capacidades Y con muchas posibilidades Ana, desde la diputación Próximas medidas Que se van a llevar a cabo Pues dentro de estos planes Para motivar el empleo Bueno pues efectivamente Estamos a las puertas De cerrar un año Y comenzar el siguiente Para el año 2020 Tenemos previsto Como digo Los planes de empleo Que los vamos a seguir Llevando a cabo Pero tenemos Un importante paquete De medidas de formación Formación no solo Para jóvenes Sino para todas las edades Sobre todo También para colectivos Más vulnerables Es verdad que todavía Sigue habiendo Mayor dificultad Para encontrar empleo En mujeres Por lo tanto Tendremos planes De formación Específicos Para mujeres Planes de formación Para mayores De 45 años Que por una u otra cuestión Bueno pues en esta En esta dura crisis Que hemos tenido Perdieron su empleo Y que les ha costado Y les está costando trabajo Volverse a incorporar Al mercado laboral Pues tendremos planes De formación Específicos también Para ellos Y bueno pues Todas las líneas Planes de ayudas Para las empresas Planes de internacionalización Están más que comprobados Que las empresas Que salen al exterior Que exportan Aguantan mucho más Cuando llega una crisis Son capaces de generar Más empleo Y el reto Pues que nuestras empresas Que en más del 90% Las empresas de nuestra provincia Son micropymes Entre dos y cuatro trabajadores Seamos capaces De ayudarlas A ganar músculo A crecer Y por lo tanto A que generen más empleo Ana ¿Qué le dirías A esos jóvenes A esas personas desempleadas Que pronto Pueden verse Pues favorecidas ¿No? Por este tipo De medidas Que pone en marcha La diputación Anímalas ¿No? A un poco A que participen Una vez que salgan eso Tanto los planes de empleo Como las distintas Ofertas Formativas Efectivamente Yo siempre digo Que la actitud Es clave para toda la vida Y desde luego También lo es Para encontrar un empleo Hay que mirar Con optimismo Hay que ser positivo Hay que aprovechar Cada una de las oportunidades Cuando nos enfrentamos A un curso así Cuando inauguramos Normalmente siempre Le digo a nuestros jóvenes Que la parte formativa La parte teórica Es fundamental Pero mucho más Lo es la parte práctica Que cuando lleguen A una empresa A hacer esas prácticas Lo den todos de ellos Para que el empresario O empresaria Que tenga la oportunidad De tenerlos en práctica Vea en ellos El mejor futuro empleado Que se pueda tener Y por lo tanto Que aprovechen Estas oportunidades Van a venir Muchas oportunidades Y yo estoy convencida De que serán muchos Los jóvenes Y que puedan Que puedan verse Beneficiadas de ellas Pues muchísimas gracias Ana Carrera Diputada de Empleo Innovación De la Diputación Provincial De Cádiz Y nada Esperemos que se sigan Realizando este tipo De medidas Que sin duda Van a potenciar Pues el comercio Y el empleo En toda En toda la comarca De La Janda Y por supuesto En toda la provincia De Cádiz Muchísimas gracias Muchísimas gracias A vosotros Siempre un placer Pues Guillermo Con la diputada Ana Carrera Nosotros nos quedamos Y por supuesto Animamos a todo el mundo A que aproveche Estas ofertas Que ofrece la Diputación Muy bien Muchísimas gracias Alberto Ayuso Desde Barbate Y nosotros Vamos a continuar Nuestro periplo Por la comarca De La Janda El lunes Nos quedábamos Con las ganas De conocer Pues una noticia Una noticia Sobre un club Una asociación De Conil de la Frontera Que está de enhorabuena Lo avanzábamos En el programa Del lunes No nos dio tiempo Y hoy lo vamos a recuperar Un reportaje De nuestra compañera Ana Gomar De la asociación Vientos de Magia Que atención Ha sido elegida Como asociación Responsable De organizar La sede andaluza Digo bien Andaluza La única sede En Andalucía Que vamos a poder tener En el campeonato nacional De en todas partes 2020 Un campeonato nacional De Warhammer Un juego Que vamos a conocer Hoy Aquí En este reportaje Así que Guillermo Nosotros nos hemos desplazado Hasta la Casa de la Juventud Que es la sede De la asociación Vientos de Magia Que precisamente Pues está de enhorabuena Ya que tiene un torneo cercano Muy reciente en enero De Warhammer Que vamos a descubrir Que es Para aquellos que nos están viendo Desde casa Que descubran este juego De guerra Muy buenas tardes Vamos a hablar con Pedro Buenas tardes Buenas, buenas tardes Cuéntanos ¿Qué es eso del Warhammer? Pues Warhammer Es un juego De la compañía Game Workshop Que se divide en dos Warhammer 40.000 Que es como de guerras De futuristas Y luego otro Que es de guerras medievales Que es Warhammer Age of Sigmar Que es del que estamos aquí Ahora mismo Haciendo una demostración En el que En el que bueno Hemos sido seleccionados Para un torneo A nivel nacional Que el torneo Se llama Todas Partes Que lo promueve La voz de Sigmar Cuéntanos en qué consiste Ese torneo Porque para aquellos Que están viendo desde casa Primero vamos a hablar De este juego ¿Cómo se juega A este juego? Vale pues nada Para jugar este juego Lo que hace falta es Tener unas miniaturas Luego tener dados Tener cinta métrica Y saberte un poquito Las reglas Ya con eso Ya puedes jugar Para ellos sin más ¿Es un juego que pueden Empezar con principiantes? ¿Es un poco experto? ¿Es complicado? Sí hombre Es un poquito Un pelín Complicadito Para jugar a esto Te hace falta Unas cuantas partidas De iniciación Pero bueno Nosotros aquí Podemos enseñar A cualquier persona Que le interese Jugar el torneo Pues aquí estamos nosotros Que podemos enseñarle Pero si es verdad Que es un juego De especialista Digamos Hace falta Unas cuantas partidas Para cogerle el truco Bueno vamos a hablar De este torneo De enero ¿En qué va a consistir? ¿Cómo se pueden inscribir Las personas? Sí Pues el 11 de enero Sería la primera partida Y luego hay otra partida Que sería en mayo De mayo todavía No tendríamos la fecha Pero bueno La primera que sería El 11 de enero Las inscripciones Y demás Todo lo que quiera Incribirse Pues desde la página web www.lavozdesignmar.com Ahí se habilitará El plazo Todavía no está habilitado ¿Vale? Se habilitará el plazo En breve Porque es el 11 de enero Y desde ahí Podrán echar Tanto su solicitud Para inscribirse Como las listas Porque este juego Va por lista Entonces claro Se dirán A cuántos puntos Se va a jugar A 1500 2000 puntos 1750 Haces tu lista Y la envías A la dirección de correo Que ellos te digan Y ya te contestan Si eres apto O no eres apto ¿Vale? Simplemente con eso Ya es suficiente ¿Hay unos requisitos? El único requisito Es que la lista Que tú entregues Este correcta Sea oficial Es el único requisito Que hay No te exigen Ni que las miniaturas Estén pintadas No te exigen Ni que le hagas Un trasfondo Es decir Una historia A tu ejército Nada Esos son como Puntos adicionales Que te van dando A la hora de ganar O a la hora de desempatar Pues tienes puntos positivos Pero no se exigen Ni que estén pintados Ni una historia De tu ejército Simplemente que tu ejército Esté correcto Y sea oficial Hablamos de que el 11 de enero Conil va a ser Sede andaluza ¿No? De este torneo Nacional Cuéntanos Desde la asociación ¿Cómo os tomaste esta noticia? Hombre pues Cuando yo me enteré De que podíamos ir a la solicitud Para hacer una de las sedes Pues Yo fui el que lo introdujo En la sede Lo pregunté Se hizo una votación Salió mayoría Todo el mundo quería Y bueno A partir de ahí Pues moviéndome Y demás Haciendo el escrito Así que nosotros Muy ilusionados Muy ilusionados Y cuando supimos las noticias Nos entramos un domingo Por la noche Lo pusimos en el grupo De WhatsApp Todo el mundo contento Somos una sede No sé Y bueno De hecho en Andalucía Somos dos sedes Nosotros y Málaga Solamente en Andalucía Eso es un logro Un logro Bueno Hemos hablado de las inscripciones O sea La página donde se puede inscribir Pero no hemos hablado De las personas ¿Te puede apuntar cualquier persona Que tenga curiosidad Por este torneo Por este juego Y quiera empezar A adentrarse Pues en este mundillo? Yo creo El que se quiera introducir Mejor que no vaya a este torneo No Porque en este torneo Vaya cuchillo Este torneo Claro Es a nivel nacional Ahí va a haber un ranking ¿Vale? Es el único torneo A nivel nacional De este juego De EOS y Mar Que hay ahora mismo en España Es el único nacional Entonces Va a haber un ranking Ahí las personas Que van ahí Van ahí Fuertes Van ahí fuertes Personas que se quieran Introducir Además en este juego Yo les recomiendo Nosotros a lo largo del año Hemos hecho Este año por ejemplo Hemos hecho tres torneos Esos torneos Que nosotros organizamos Si son torneos Más friendly Digamos Más para personas Que quieren aprender Pero el del 11 de enero Yo recomiendo Profesionales ¿no? Sí, sí Mejor que yo no me apunto A este torneo Bueno Pedro Pues muchísimas gracias Aunque tenemos que decir A los que nos están viendo Desde casa Que esta labor No solo lo hacéis Para este torneo Sino que vamos a conocer También un poco Las entrañas De esta asociación Muchas gracias Pedro Y vamos a hacerlo Pues con Ismael Que nos va a hablar Como bien digo Que no solo Tenéis este tipo de juegos Sino que en esta asociación Cualquier juego ¿no? Sí Esta asociación Vamos Al principio fue solo El Warhammer El tema del Wargame Pero claro Poquito a poco Nos hemos ido expandiendo Somos niños Hay más gente Que quieren Tienen curiosidad Con juegos Y pues mira Por los juegos de mesa No deja de ser Otro juego de mesa Nos hemos ampliado Un poquito más Aquí tenemos también Juegos más Este también es un Wargame Vale Es el Blood Bowl Pero es más ambientado Una especie de partido De fútbol americano En el cual Tienes que coger el balón Con un equipo Y marcarlo A la portería Contraria Luego ya de ahí Pues ya pasaremos A los juegos de mesa Más tradicionales Podríamos decir Que hay como dos bloques ¿No? Los Wargame Correcto Y los juegos de mesa Sí Te voy a decir Que son dos bloques Son juegos de mesa Se considera juegos de mesa Pero Uno son más de especialistas Como dijo Pedro Y otro Más de cualquiera Puedes jugar En cualquier momento Te explicas las reglas En un ratito Y a jugar Como te explica el parchino Que es algo ligerito Y ya de aquí estás jugando Por ejemplo A este juego ¿Cuánto tiempo se puede tardar En aprender? En aprender Pues Aprender a jugar Pues a lo mejor Un ratito Una tarde Aprender a jugar A jugar Bien Es correcto Vamos a ver Nociones básicas Una tardecita Aprender A jugar bien Pues te lleva bastante tiempo Porque es otro de los juegos En el que mueve mucha gente Mueve muchos torneos Torneos de mucha, mucha gente Y gente muy, muy buena O sea, aquí va Es más para largo Ismael, entre tú y yo ¿Cuál es más difícil de los dos? Pues en reglas Yo diría que Que incluso hacer es más sencillo Es más agradecido, ¿no? Sí, este es más complicado A la hora de De lo que te he dicho No tanto como comprender el juego Como jugarlo bien Porque te pones uno delante Y ya hay que buscarle las vueltas Buscar la estrategia De cómo quitar el balón Qué hacer Para ponerlo En donde él no pueda alcanzarlo Es mucho más darle vuelta al coco Incluso que aquel Y hablamos también De las figuras, ¿no? Lo complicadas Siempre Lo complicadas que son Porque también las elaboráis vosotros, ¿no? Correcto Bueno, elaboradas Vienen en plástico Vienen piezas de plástico Las cuales nosotros las montamos Las montamos con pegamento y demás Y luego las pintamos ¿Vale? Sí, hay Nosotros nos gusta mucho la pintura En esta asociación, ¿verdad? Que hay bastante nivel de pintura Tenemos Me he enterado que tenemos un artista, ¿no? Sí Tenemos varios en la asociación Pero sí Aquí el Mister es un artista Pintando miniaturas también, ¿verdad? Bueno, vamos a conocerlo Vamos a conocer a ese artista Juanma, muy buenas tardes Muy buenas tardes Por ahí decían A mí me habían dicho que había artistas Pero oye Que me han dicho que hay más de uno Pero aquí tenemos a uno Cuéntanos ¿Cómo es esto de montar la figura? Pues mira La verdad es que Esto nos viene de hace muchos años ya Aquí nos Desde más jóvenes Cogimos y empezamos a pintar Y esto Y tenemos la suerte De que en Conil Tenemos bastante gente Que sabe pintar muy bien Está José Verdugo Que es una máquina pintando Tenemos a Sergio Cáceres Que Sergio Cáceres Ya no es que sea bueno pintando aquí Es que ya tiene nombre a nivel nacional Y gracias a que estamos mucho juntos Pues vamos Nos quedamos para pintar juntos Vamos aprendiendo unos de otros Y tenemos ya resultados De equipos muy bien pintados Premios de pintura Y lo que vamos haciendo Te voy a decir porque desde casa no lo saben Pero tú has ganado ya algunos premios Yo tengo varios premios En concreto Este equipo que tengo expuesto aquí Tiene un premio En casa tengo un equipo Que tiene dos premios de pintura Y ahora mismo estoy en concreto Pintando uno Que para este fin de semana que viene Lo quiero exponer también a un concurso A ver si soy capaz de llevarme otro A ver A ver Enseñanos a los que nos están viendo desde casa Cómo son estas figuras Cuando No cuando llegan Porque ya estas están montadas Falta Falta pintarlas Claro Estas cuando llegan Vienen en Eso empieza Y una vez que las tienes montadas Tú ya las encuentras Que las puedes Coge Y te las encuentras ya Lo que hay Estas están simplemente Imprimidas en gris Que es el Primer paso que se hace Para pintarlas Paciencia no me imagino Si esto es horas y horas Y no aburrirte Después por ejemplo Ya si vas tú Dándole más tonalidades Y vas pintando poco a poco Las capas Hasta obtener Vamos Hasta pintarlas completo Que es lo que Hace de que Luzca El equipo Entero Yo tengo una Ya he estado en un lado personal ¿Cómo pintas la figura? ¿Tiene un modelo establecido? ¿O simplemente Es más a gusto de cada uno? ¿O cómo ¿Cómo defines tú De pues tengo que pintar Esto de un color Esto de otro? A ver En principio No hay nada predefinido Tú puedes pintar Los colores Que a ti más te gusten Siempre es verdad Que cuando uno Ya va pintando mucho Hay una teoría Del color Que te va haciendo De que tú elijas Un color u otro Acorde a que peguen Entre ellos A que eso se ve Desde los equipos De formos normales Que las equipaciones Que tienen No están puestas al azar Los colores Se ponen unos con otros Porque pegan entre ellos Eso es la teoría Del color Eso se estudia Para poder pintar Estas cosas ¿Vale? Pero si es verdad Que tú tienes Una cierta libertad Obviamente También es verdad Que no vas a pintar A un humano Amarillo O naranja ¿Sabes? O sea Puedes hacerlo Pero siempre se hace Con un poco de gusto De adhesivo Y hacerlo un poco Lo más real que puedas Entonces pues Si pintas un zombi Lo vas a intentar hacer La piel Con tonos pútridos Y si pintas algo vivo Lo vas a intentar hacer Con sus sombras Y sus colores De estar vivo ¿No? Muchas horas Mucho No, no, no Que va, que va No es que digas tú Me pongo a pintar No, no Esto es años Y años Y no hablo de uno Ni dos años ¿Cuántos años llevas? Pues yo puedo llevar pintando Pues no sé Dieciocho años Dieciocho Dieciséis Aproximadamente Te llamó Un día Te llamó la atención ¿No? Claro De jovencito Uno lo descubre Y empieza Cogiendo cuatro colores Y manchando la miniatura Porque eso no se considera Ni pintarlo Sino manchándola Hasta que tú ya Vas cogiendo Experiencias Vas compartiendo Tu experiencia con otros Y otros también contigo Y vas cogiendo nivel Bueno Juanma Podríamos decir también Vamos a dar ya a un lado La figurita La figura Aquellas personas Que quieran pertenecer A esta asociación Pueden hacerlo ¿No? Para integrarse Y empezar a jugar Es más Es que nosotros Lo que buscamos es De que la asociación Crezca Y dar una alternativa ¿No? De ocio Que no sea solo El estar por ahí O pasando frío en la calle O estar en un bar metido O estar jugando a videojuegos Entonces cualquier persona Que esté interesada en venir Nosotros nos solemos reunir aquí En la Casa de la Juventud Casi todos los fines de semana Si no estamos aquí Es porque hay otros eventos O nosotros estamos haciendo Otros eventos afuera Y si no se pueden poner en contacto A través del Facebook O que nos vean en las jornadas Que hacemos anualmente O cualquier evento Bueno Juanma Ya por último La cámara es tuya Para que digas a todos A que invites a los profesionales Que ya nos han dicho por ahí Que mejor profesionales A que acudan a este torneo A que se inscriba a este torneo El día 11 Sí, claro Yo felicidad a todo el mundo Primero El que haya conseguido Pasar las bases Para poder entrar en el torneo Y después animaros A que participéis En el torneo de Hijo Sigma Que vamos a celebrar Durante este año Aquí en Conil Una de las sedes nacionales Y la más importante de Andalucía Y a todos los demás Que no tengan nada que ver con el juego Que se pueden venir Y participar En cualquiera de ellos Que quieran jugar Durante todos los fines de semana Que estamos aquí Pues nada Ya han escuchado a Juanma Muchísimas gracias Nosotros también vamos a hacer Un pequeño llamamiento De la banda de cerca A todos aquellos Que estén interesados En los juegos de mesa Pues como bien ha dicho Juanma Se reúnen en esta sede De la Casa de los Bendú Cada sábado Y a aquellos profesionales También pues que se inscriban Al torneo Que Conil va a ser sede nacional Pues una de ellas Porque también recordamos Que en Málaga Que Conil va a ser sede Que se animen a todos A apuntarse a este juego De Guajamer Bueno pues dejamos ahí Ese reportaje Que estamos recuperando Recuerden del lunes Que nos quedábamos sin tiempo Y ahora vamos a tratar El tema del que venimos hablando En este programa En el programa del día de hoy La noticia del día La noticia que saltaba Esta mañana A través de redes sociales Y que bueno Nos hicimos eco de ella El propio alcalde de Bejer José Ortiz Anunciaba en sus redes sociales Que dejaba la alcaldía Bejeriega Por su puesto En la diputación Como diputado nacional En el Congreso de los Diputados Vamos a conectar Directamente Con Bejer de la Frontera Ahí están nuestros compañeros Y está preparado José Ortiz Alcalde de Bejer Todavía Muy buenas tardes Muy buenas tardes Buenas tardes José Ortiz Lo primero ¿Por qué esta decisión? ¿Qué es lo que le ha llevado A tomarla? ¿Había incompatibilidad Entre alcaldía Y ser diputado del Congreso? Bueno Agradecer Que me hagáis esta entrevista La segunda que hago hoy La verdad es que Son momentos complicados Porque es una decisión Yo creo De la más compleja Que he tenido que tomar Tanto a nivel personal Como a nivel político Y todo deriva De una reunión Que he tenido Con la dirección Del grupo parlamentario En el Congreso de los Diputados Donde Bueno Pues me han dicho De que Evidentemente Es compatible Ser alcalde Y diputado nacional Pero que en esta etapa Que iniciamos El Partido Popular En el Congreso de los Diputados Quieren que azuman Responsabilidades Dentro de las comisiones Dentro de lo que es El grupo Del Congreso de los Diputados Y la verdad es que Eso supone Que es incompatible En cuanto a tiempo En cuanto a disponibilidad Con lo que es la alcaldía Significa Bueno Pues tener que estar Evidentemente En los plenos Del Congreso de los Diputados Trabajar Asumir las nuevas responsabilidades Y creo que Es bueno Es bueno Para Bejer Hay más que 350 diputados En España Y uno de ellos Es un vecino De nuestro pueblo En este caso soy yo Y creo que es bueno Para Bejer Porque he demostrado Humildemente Que donde he estado No solamente Ha sido bueno para mí En mis Evidentemente Aspiraciones políticas Porque me apasiona Y me gusta la política Como servicio público Sino también Para ayudar a mis vecinos A mis vecinas Y creo que ahí está La gestión Durante estos años De gobierno En Bejer De la frontera Que quiero seguir Y por eso Pues he pedido Continuar también Como teniente de alcalde Y estar en este Magnífico equipo Que ahora liderará Manuel Flor Como nuevo alcalde Se elige A Manuel Flor Como Alcalde de Bejer ¿Cómo ve a Manuel Flor En este papel? Y sobre todo ¿Ha sido una decisión Consensuada Por parte del partido? Mira La labor más importante Que tiene un alcalde Es siempre tener Puesta la luz larga Ver cosas Planificar Adelantarse A los problemas Buscando soluciones Y en segundo lugar Liderar un equipo Un equipo Que tengo que La verdad es que Esta mañana Pues cuando hemos tenido La reunión de gobierno Para comunicar Todos han apoyado Al cien por cien Sobre todo Porque Manuel Flor Que será el nuevo alcalde Ha demostrado A lo largo de estos años Que en trabajo En ganas En ilusión Hay muy pocas personas Que le ganan Y yo tengo que decir Que a partir de ahora Será mi alcalde Y que no lo voy a dejar solo Porque los que me conocen En Bejer Que son muchos En mi pueblo Han visto como Manuel Flor No me ha dejado solo nunca Ayudándome En todas las responsabilidades De gobierno En todos los Triunfos que hemos tenido En Bejer de la Frontera En todos los proyectos Que hemos puesto en marcha Siempre ha tenido el sello De Manuel Flor Y evidentemente Al igual que Él no me dejó solo a mí Yo no lo voy a dejar solo a él Por tanto Esto junto con la fuerza Del equipo de gobierno Y los proyectos Que tenemos en marcha Será una legislatura Muy buena para Bejer ¿Qué espera de la opinión De los vecinos Y vecinas de Bejer José Ortiz? Bueno Contentar a otro mundo Es muy complicado Yo eso Lo he dicho Reiteradamente Durante estos años De gobierno Es muy difícil Tener contento Todo el mundo Yo aspiro a tenerlo contento A la mayoría Y mira Yo tuve fuertes críticas Cuando fui elegido alcalde Muchas personas Que no me veían Y estos años Hemos demostrado Que hemos hecho Un buen trabajo En Bejer Y que Yo he huido De los personalismos Donde yo he estado Siempre he estado Un concejal Yo no he sido Un alcalde presidencialista Siempre le da protagonismo También a mis concejales Y en este sentido Tengo que decir Que el resultado Será dentro de Cuatro años De tres años y medio Donde nuestro mejor aval Nuestra mejor Digamos Para pedirle la confianza Al pueblo Será que tengamos Un programa de gobierno 100% desarrollado Un programa Muy bueno Para Bejer Que fue el que Respaldó mayoritariamente El pueblo Bejer En las últimas elecciones Municipales Y lo que se trata De ser útil Y de hacer posible Lo que parece imposible Y ahí vamos a estar Con el nuevo alcalde Y este equipo de gobierno Los diez conciéramos Trabajar al 100% Para que Bejer Se sienta orgulloso De su nuevo alcalde Y su equipo de gobierno Y para obtener De nuevo La confianza mayoritaria Del pueblo Bejer Porque creo Que somos el equipo Y el proyecto Que más se parece a Bejer Lo hemos demostrado Ahí están también Los resultados electorales Y en este sentido Creo que tenemos Un proyecto muy bonito Muy ilusionante Y ahora tiene el honor De liderar este nuevo Bejer Mi compañero Manuel Flor José Ortiz José Ortiz ¿Qué ayuntamiento Le deja a Manuel Flor? Le dejo un ayuntamiento Y un pueblo mucho mejor Del que cogimos Evidentemente Si no hubiera estado mejor Los Bejeriegos No nos hubieran votado Mira, los Bejeriegos Saben votar muy bien Y los Bejeriegos Han sabido votar Un proyecto Y un equipo Y ahí están Si hubiera estado Bejer peor Créeme que no nos hubieran votado Y Bejer hoy día No tiene que parecerse Vamos, ni por el asomo Al Bejer que cogimos Ocho años Pero lo que le digo Es que el Bejer Que vamos a entregar Dentro de cuatro años Para presentarse de nuevo A las próximas elecciones municipales Será mucho mejor Que el Bejer de hoy día Porque nuestro objetivo Es seguir trabajando Cada día Por un Bejer mejor Un día que sea positivo Para nuestro pueblo Y le digo Que al igual que el Bejer de hoy No tiene que parecerse nada Al Bejer que cogimos Hace ocho años El Bejer de dentro de doce años Será infinitamente mejor Que el Bejer de hoy día Dentro del equipo de gobierno De la nueva configuración La salida de José Ortiz Como alcalde Afectará a las delegaciones ¿Se ha pensado ya Cómo se va a redistribuir Estas delegaciones Del equipo de gobierno? Bueno, eso le corresponde Al nuevo alcalde Y el día cuatro Será el pleno de investidura Y a partir de ahí Supongo que ya Nuevo alcalde Distribuirá el gobierno Municipal Con las distintas áreas De gobierno Por otro lado Estamos hablando De una salida De José Ortiz ¿Es una salida Sin retorno A la alcaldía? Es decir En unas próximas Elecciones municipales Podríamos volver a ver El rostro De José Ortiz En los carteles Como primera Primera cara visible Yo le digo Que Lo que no tiene retorno Es no estar comprometido Con Véjer de la Frontera Yo siempre voy a estar A disposición Porque soy lo que soy Gracias a Véjer de la Frontera Y voy a estar aquí Y voy a estar apoyando El equipo Y el proyecto Que desde ya Lidera Manuel Flor Y por último José Ortiz Deja la alcaldía Porque No es que sea Incompatible Pero si es cierto Que no va a tener Tiempo suficiente Que dedicar A Véjer Como a usted Le gustaría ¿Qué pasa Con su cargo De diputado Provincial? También lo dejo Cargo de diputado Provincial También lo voy a dejar El próximo lunes Y le digo Que yo creo Que es bueno Estar en un sitio Y lo que no podía estar Es no estar en un sitio No estar en otro La verdad es que En el tiempo del Senado Que no tenía tanto tiempo Porque el Senado No era pleno Cada semana Lo he podido compatibilizar bien Dándome muchos madrugones Saliendo a las 4 de la mañana Para el aeropuerto Volviendo por la noche Y siempre Con la cabeza Y en el corazón En Véjer Pero evidentemente Esta nueva responsabilidad Me obliga A tener que decidir En coordinación Con la dirección Del grupo parlamentario Y evidentemente Es lo que He tenido que cero Y ha sido un día Muy duro Muy duro para mí Quizás Una de las decisiones Políticas y profesionales Más duras Que he tenido que tomar Pero Hay que tomar decisiones Y también es importante Saber estar A la altura De las responsabilidades Bueno También Daniel Sánchez Dejaba El gobierno Vejeriego Por una junta Andalucía Desde donde Hace su labor Y está pendiente Como hemos podido comprobar De Véjer de la frontera Entendemos también Que el Ahora alcalde De Véjer José Ortiz En su papel Como diputado nacional También estará pendiente De su localidad Bueno yo creo que Vejer Tiene suerte Pienso de que Y evidentemente Porque así lo ha elegido Vejer Vejer tiene un delegado Provincial Que es nuestro concejal Número 11 Como siempre decimos Nuestro compañero Daniel Sánchez Por todo lo que está aportando Vejer de la frontera Y lo más importante Todo lo que sabemos Que viene Para esta legislatura Que será mucho Por parte de la junta Andalucía Y no porque Tengamos la suerte De que ahora la junta Inverta en Vejer Es que nos tocaba Recuperar todo lo que la junta Dejó de invertir en Vejer Durante tantos años Y en este sentido Ahora pues Manuel Flor Cuenta con la ayuda De Daniel Sánchez De la junta Cuenta con un gobierno De la junta pleno Y también cuenta con Mi ayuda Porque evidentemente También seré parte De ese gobierno Como teniente de alcalde Y además a eso unirle Todo lo que es la cuestión De que todo lo que pueda Traer para Vejer Vendrá para Vejer Pues José Ortiz Muchísimas gracias Por atendernos Por contestar A todas nuestras preguntas Y bueno Esperamos que la nueva etapa Pues sea buena Y que no eche Muchos de menos El cargo En el ayuntamiento De Vejer De alcalde Yo tengo que agradecer A ustedes Que estéis pendientes De la actualidad Todo lo que hacéis Informar Y eso es bueno Para la opinión pública Ocho de las Andas Es un referente Ya informativo De la comarca De las Andas Tengo que agradecer Todo lo que había ayudado Al ayuntamiento Al alcalde del ayuntamiento Y al pueblo Vejer Para informar Y para hacer Un periodismo riguroso Que siempre es importante Ese periodismo Y en mi nueva etapa Tanto diputado nacional Como teniente de alcalde Me tenéis a vuestra disposición Porque creo que Ocho de las Andas Se merece todo nuestro reconocimiento Y admiración Por lo que hacéis Pues muchísimas gracias José Ortiz Gracias Bueno Estas de aquí Han sido Las palabras De José Ortiz El alcalde de Vejer Hasta el momento Que han podido Escuchar En directo Aquí en Tuya con Ildi En Mocho la Janda En la Janda de cerca Y ahora lo que sí Vamos a hacer Es escuchar La opinión De la ciudadanía La opinión De los vejeriegos Y vejeriegas Nuestra compañera Raquel Ramírez Todavía está En plena calle De Vejer Y vamos a contactar Con ella Porque creo que Ha estado Sondeando La opinión Sobre la marcha De José Ortiz Y la entrada En el cargo En el cargo De alcalde De Manuel Flor Raquel Ramírez Buenas tardes Noches ya Hoy aquí en Vejer En la renuncia De José Ortiz Ha supuesto Como alcalde De la localidad Y nosotros Hemos salido A la calle Para saber Qué piensan Los vejeriegos Y vejeriegas Sobre esta decisión Y también Sobre la propuesta De Manuel Flor Como próximo Alcalde de Vejer Bueno Yo Casi me lo esperaba Esta Esta situación Que viene ahora Él Cuando se presentó No 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 Dijo nada A los A los ciudadanos De que él Iba a dejar De De ser alcalde Para irse Diputado A las cortes Bueno Pues ahí estaban Esas son las opiniones De los vejeriegos Y vejeriegas Y nosotros Que ya a esta hora Las 9 y 17 No tenemos más tiempo Nos quedamos aquí El próximo día El viernes Volvemos Con la agenda De cerca Más entrevistas Más reportajes Y desde luego Tenemos temas Preparados Para este viernes No os lo podéis Perder Nos vamos Se quedan con las noticias Hasta el viernes Que no os lo podéis Nos vemos